Bienvenidos chiquillos Aplausos por favor En este capítulo nuevo Especial de Metal Chef Haciendo una video reacción Por primera y única vez Con mis amigos de Sobernaut Estamos aquí con César Con Pablito, con Joaquín Vamos a reaccionar al nuevo Videoclip de Sobernaut Que se titula Nowhere to run Nowhere to run De nuevo Nowhere ¿Cómo se llama el video? Nowhere 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 Tomarte Ya ¿Sabes? El nuevo video sobre el Nowhere Que se llama Nowhere To Run Y eso que no han tomado Cabro Así que hoy día Estamos acá Por supuesto En Glue Resto Bar Y Razaval 689 De Marte a domingo Tomando una rica hipa Salud cabros Antes de comenzar Como corresponde Salud Supongo que se le abre las manos Por supuesto Estamos comiendo En unas ricas papas Putardas carnívoras Impresionante Así que bueno Hoy día estamos innovando Estamos haciendo Algo nuevo en el canal Vamos a hacer Una video reacción Al último video Nowhere to run De Sobernaut Para que Bueno Mucha gente lo ha visto Ha tenido alguna controversia Porque fue censurado Por algunas imágenes Que nos vamos a mostrar Porque tampoco queremos Que nos censuren el capítulo Vamos a mostrar Este experimento Con aquí Con mis amigos César Cuéntanos un poquito De cómo nació la idea De hacer este tipo De video Bueno En verdad La realización del video Nosotros teníamos en mente Hacer un video De este tema en particular Pero El cuando Era muy Inóspito No tenía muy idea La verdad es que Nos escribió Carlos Toro Que era el de la productora Que realizó el video Ya perfecto Y Un saludo a Carlito Y él nos ofreció A un muy buen precio Hacer el video Entonces nosotros Como que En verdad Nos miramos Fue muy alto Igual Nosotros fuimos bien rata Pedimos una rebaja también Pero gracias a eso Pudimos grabar el video Y ahí empezamos a generar ideas Joaco yo creo que te voy a contar Un poquito más De algunas cosas Del video Bueno si Por la idea del video Nació un poco Al menos tiene Un par de referencias Muy icónicas Ya Que se puede notar Bueno ahí lo vamos a ver Pero hay unas cadenas colgando Sí Que no fue fácil De Llegar a cabo Ese Ese elemento Pero bueno Carlos Carlos ahí se la ingenió Nosotros le mandamos Un par de películas de terror Que no voy a mencionar Pero son películas de terror 79 88 Hellraiser Alien también hay un poco ahí Ah ya Y claro Agregamos este elemento De las cadenas Que En el video Resistó así Excelente De hecho mucha gente comentó eso Que me encantaron las cadenas Las cadenas Es que por lo menos En mi caso Cuando lo vi la primera vez Dije Puta por fin Veo algo Que sale de lo común Del típico video En una hueá abandonada O en una azotea O cantando en vivo En el bosque En el bosque ¿Cachai? Black metal Exactamente Entonces A los Modern North Así de satiricón Entonces eso como que Me dijo Bueno esto Esto hay que promocionarlo De alguna manera Y que es mejor Que esta humilde plataforma Y pablito Alguna acotación También al inicio Digamos De esta idea Del video Bueno Iba todo bien De esto en popa Tuvimos un pequeño Traspié El día del evento Un poco traspié aterístico Pero esas cosas Las vamos a comentar Mientras más En el video ¿Cachai? Pero Por suerte Sale todo bien Terminamos Todos llenos de ¿Puedo ver un poco La censura De lo que pasó Ahí con Ah bueno El día del lanzamiento Tiramos el video Que era la versión Suave ¿Cachai? Suave Ya está Suave Censurada Y aún así La censuraron En dos horas El video Ya está abajo ¿Cachai? Tuvimos la suerte Que nadie lo compartió Mucho O sea Nosotros lo compartimos Lo publicamos Y empezamos a mandárselo A todo el mundo Yo Estuve dos horas Y mandando Mandando De repente Me empiezan a llevar Pantallazos Este video No se puede ver Ha sido eliminado Por políticas De YouTube Se cojente Tuvare ¿Tres Whatsapp Yo estás en reunión? Sí Nosotros habíamos Que reformular la idea Editar No fue fácil No fue un proceso fácil Pero hubo que hacerla corta Porque Había que lanzarlo ya Aparte que grabar un video Para la gente Que a lo mejor quiere A lo mejor Innovar en esto también Bueno no es una innovación Pero Atreverse a hacer un videoclip Es un día entero Trabajo grabando Y tú pensás No Hace una mañana Estamos listos Es mentira O sea es un sinfín de cosas Que pueden ocurrir Que espero que nos enteremos ahora Que vamos a Sinfín de cosas que Ocurrieron Ocurrieron Y bueno comentar Que aquí falta un integrante Porque no podemos dejarlo ahí Felipso Barzo Con la guata ahí En el lago Cauruca Con todos los derechos de zona No está Miami Cauruca No le tienen Está en una playa Sí No le hicieron atado Guadán ahí Salgan de mi playa Ya Quizás lo anecdótico también Es que nosotros en realidad Lanzamos el video del día anterior A tirarlo por YouTube En la batuta Ya Antes de tocar Justo antes del show Mostramos el video Y la gente lo vio sin problema Porque en verdad Era una versión suavizada Una exclusiva digamos Igual me llegaron comentarios Obvio vale Una imagen media fuerte Porque el video Tiene imágenes explícitas De violencia No GOR No hay GOR Bueno quizás Un poco Pero Esa versión Esa versión Es la que mostramos A la gente Que fue la que Bajó YouTube Perfecto Igual le vamos a dejar A ustedes el link En otra plataforma Para que lo vean Exvideos Exvideos Youporn 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 Exvideos Reptut Que pibas Tovecina.com No sé Esas weas que me han dicho a mi Que me han dicho a mi que existe El rellano El rellano también Existe todavía el rellano El rellano ¿En serio? Pero con Y Rey Ah no Ah ya Es un juego de palabras Es como Es como Pierna doyuna Una wea así O como Popeyes Popeyes Ya Así que ya Muchillos Sin más Vamos a Vamos a empezar Esta video reacción Al video Nowhere to run Perfecto De mis amigos De Sobrenop Pone play Pone play Vamos a ver Ahí está César Ahí están las cadenas Las famosas cadenas Que estamos comentando Las cadenas Claro ¿Hay alguna influencia Para hacer este video? La temática azul Por ejemplo Todo nació La idea de un De un capítulo De The Walking Dead ¿Ya? ¿Cachai? Bueno Ya no es muy popular Hoy en día Pero cuando Cuando Creamos el tema Así es Probablemente el capítulo Más exitoso De la serie Puede ser Claro No sé si tú Ves la serie Puta la vida Hasta Hasta ese capítulo Es que ya Hay un que se llama Negan Sí, sí Cacho Negan 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 ¿Qué lo hizo este? Como su bola De someter a los Protagonistas ¿Cómo se llama este one? ¿Cómo se llama Héctor de Negan? ¿Bartven? El que hace de El que hace de Bruce Wayne En Batman v Superman El que hace de Thomas Wayne De Thomas Wayne ¿El papá? ¿Él? ¿Él? Exacto Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Javier ¿No? Jeffrey Jeffrey No sé No Sí, ya Jim Morgan Ese one Ese one Es Negan Que no se parece en nada al Negan del cómic Le faltan como mil cuasuelas Tras, ¿cachai? Ah, ya, pero está basado en qué capítulo Hay una escena Una escena particular Que hasta yo vi Porque después dijeron Hasta yo le callo Rick va escapando, ¿cachai? Le cierran el camino Después va por otro También lo tenía cerrado Al final los tenían acorralados Claro Y no tenían dónde correr Ah, hay escapatoria Ah No es que hay Entonces, en el fondo se trata como eso De tener a los locos sometidos Que no tienen dónde correr Y decirle Mira, esta es tu nueva realidad, compadre Pero cuando componen el tema ¿Piensan en eso? ¿O fue al cohete? ¿A cuando decidimos escribir la letra? ¿Eh? Claro, la letra sí La composición, la parte musical Estaba Y ahí hay que ponerle letra Entonces Ahí como que nos inspiramos Bueno, Pablo más que yo En el tema de la letra Y nació esta canción No, el churro Principalmente Va más por la onda de Mike Charona Que andar matando gente Ahí tramoya Ya, sigamos viendo Ah, bueno YouTube tiene sus títulos en español Y en inglés Para que quiera entender la letra Ah, claro Sí La imagen es como en VHS Me gustan Están como llamada la atención Claro, tiene esos cortes Y esa suciedad Y en acto de efecto es bueno ¿A qué se debe Esa inclusión de esa imagen? Bueno, eso es una genialidad de Carlos Ya Carlos La idea primaria fue Nosotros tocando en ese Era una casa abandonada, quemada Completa Entonces Era un matadero Claro, era un matadero Ex matadero Entonces Esa pieza estaba quemada Es huevo Claro, esa pieza estaba quemada Y se veía todo negro Entonces Bueno, aparte que era de noche Pero Claro, la idea fue nosotros tocar Tener hartos desplantes Harta entrega y todo Y así quedó Y esa era la idea del video De hecho también Había un elemento Que era incluir a nosotros mismos Con capuchas Que estábamos como secuestrados De cierta forma Y que éramos como Las víctimas de este hueón Que te está sometiendo Claro, ese era el único elemento Así como de ya Además de Las cadenas Claro Además de las cadenas Era como el elemento Más cinematográfico No sé Ya Y de pronto Carlos nos comentó Oye, sabes que Vamos a agregar Videos acá De archivos Vamos Tú estás Siguiendo Siguiendo con La agresividad Del tema Vamos a poner Un par de videos Y pronto Nos manda el video Y en decapitación Y en guaguas Que más No, fue acá Algo bien peor Lo encontré en YouTube Un par de páginas Cortando cabezas Con cuchillo de mantequilla Así con tenedor Cucharas Fue una sorpresa Fue una sorpresa La pega Cuando yo Lo vi Lo estaba viendo Así como De repente Chucha Una cabeza cortada Es como cuando mandan El video De los gemidos En el metro Para mostrárselo A la mamá Mira mi video Mi video La once La once La once familiar O sea Igual Bueno Este compadre Le sugirió esta idea Y ustedes la aceptaron Le gustó Pero Hubo que censurar Pero ya Under One dijo Hice esto Ni siquiera le dijo Tengo esta idea No, no Primero fue Tengo esta idea Nosotros Dale Suenamos muy bien Veamos que sale Y ahí La primera versión Es la versión Super mega De la gorg Que nosotros Yo en particular No soy muy fanático Del gorg Acá los chiquillos Les da lo mismo Ver cabezas cortadas Y todas esas weas Yo en particular Entiendo también Que a la gente No necesariamente Pero eso es la verdad No a mucha gente Le gusta ver esas cosas Yo me incluyo En cambio A otro sector De personas Como acá Mi amigo Que le encanta Esta wea Explícita No es que no me encante Solamente que Tenés un criterio Formado Como ahí Para ver un par de cosillas Bueno Hubo que censurar Y llegamos a una versión Después de varias Interaciones Que fue la que subimos a YouTube Que es la que Es casi la que estamos viendo Ahora Ya Continuamos viendo Entonces Venga Está de Vietnam ¿Cachai? Nunca está Demando un poquito De Vietnam Mira A mi igual Me recuerda un poco A un poquito A Five Minutes Alone De Pantera Me tiende a recordar Un poco Quizás La fotografía De la wea El balance de colores Carlos Lo primero que nos dijo Mira Vamos a hacer un video De presupuesto Moderado Entonces Este video De Pantera Five Minutes Alone Como que concuerda Con El tipo De presupuesto Que tienen Que es negativo Ahora Ustedes me dicen Que grabaron de noche ¿De qué hora Hasta qué hora Estuvieron grabando? Empezamos Bueno Sin un par de problemas Empezamos Tipo 9 Tipo 9 de la noche Y terminamos Como a la 1 de la mañana No Yo creo que No No Partimos como a las 10 Y terminamos como a las 2 y algo 2 y algo Ah claro Pero las tomas Las tomas ya de la banda Así Tocando Claro Terminamos como a la 1 Y después empezamos A tirar un par de tomas extra Claro Las partes con las capuchas ¿Y la edición Cuanto se tardó? ¿Sabes quién le soporta? O sea Loco dijo En enero Le grabamos al principio de diciembre ¿Fue como el primero? ¿2? Sí, fue como el primero El 2 de diciembre De hecho fue para un día de la Teletonia La Teletonia Ahí lo usamos Sí Nos llenamos de energía con la Teletonia Y fuimos a grabar nuestro video Fueron a depositarle a Don Francisco Perdón A los niños de la Teletonia Y después se fueron para aquí Pues Maravilloso Entonces Después Loco nos dijo Ya Lo voy a tener en enero Claro Ya Por las festividades En AIDA y todo ese tema En enero más o menos Nos mandó el video Y ahí fue Y ahí lo multiplicamos Esto fue como el 15 No me acuerdo Claro fue en mediados de enero Bueno ya sé lo que se está quemando un poco En mediados de enero Hasta que lo lanzamos Fue toda la época de Corregirlo ¿Sabes? Ya Perfecto ¿Sabes eso corta? Vamos a hacer la pausa Yo lo vi el video Cuando se estrenó Lo bajaron Después lo volvieron a subir Me gustó bastante Lo vi Y después Tú mandaste un whatsapp Con el link Lo vi Y lo encontré en la raja Me gustó Todo lo que ya les comenté La fotografía El tema de la De la edición Los colores Que se yo Pero hay algo que a mí Me produjo un poquito de ruido Que te lo comenté ¿Cómo se llama la serpiente? Lucy 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 Justamente un poquito por Bueno no Lucifer Lucifer lo dije ¿Y qué? Lucía Fernanda ¿No es por la vieja culiá? No Ah ya Perfecto ¿Por qué salir en un videoclip Donde no hay un público Con el micrófono en la mano? Es que Lucy Es un elemento importante Ya Lucy es pesta Es mi atril Que mucha gente De hecho lo identifica Nosotros que hicimos En Fondo Mostralesta Como simulación de show En vivo Ya perfecto Claro Video Nosotros igual Antes de realizar el video Y el bosquejo del video Nosotros vimos caleta de material Vimos todo Whitesnake Metallica Mega Vimos muchos videos Muchos videos Y nos inspiramos En todos esos videos De los 80 Los galpones Y también nos fijamos en eso Si tenían los amplificadores Micrófonos Cables Te genera igual Como la ilusión De que están tocando Los locos Que es como lo ideal Pero nos faltaron los amplios Sí, pero también No, pero igual dijimos Que un filo sin amplio No, o sea, podíamos llevar Claro Vimos otros videos Como para justificar La falta de amplio No nos van a cuestionar tanto No, pero es un tema mío O sea, es una bola mía Que Es el primer maldito Conchito No ¿Qué nos dices? Claro No estamos claros Oye, de hecho Un comentario anecdótico Anoche subieron el video A una página No sé si gringa No sé dónde BlankTV Nido. Y Uno de los primeros comentarios Fue Debería Sacaba tanta violencia Y el atril de cobra Como que le dio miedo Se cayó de miedo Con el atril de cobra Oye, ese atril ¿Dónde lo sacaste? ¿Quién fue el maestro? Un negro escultor El negro fue Saludo para el negro Que también Carreció un par de veces con él Mira, un maestro ¿Cuántos años tiene ya Lúcido? Como... Este año cumple tres años ¿Tres años? Ah Una bebé Debutó en junio del 2016 En un bar de René Cienes Puegos ¡Oh! 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 Cabe que andaba trabajando en el sur Más en ser el bar de René La pura serpiente en el escenario ¿Van? Se va la vida Aparte está el Enrique Que también está Real de grande ¿Y por qué una cobra? Bueno Si tú te fijas En el logo de Soberknot Hay una serpientita ¿Y el pet? Que me quita acá Mi boobie ¿Ya? Es una serpiente ¿Cierto? Y a mí en particular Es una serpiente Que más me gusta Como estéticamente La cobra Tiene como Un volumen distinto Tiene un diseño También muy bacán Y... Un poco así como Un chico para abajo Pero... Ah, claro Corría media También puede ser Se me han dicho Oye, esto no Ni siquiera el boyeo la banda Y manda a hacer el logo A la pinta de él No, así luego Lo armamos entre todos El logo Lo hizo James Warrior Jaime Guerrero De Talca Le mandamos unos... Porque es Juan Jaime Guerrero Que el que no hizo la carátula Del Aurt El que dijo Y ahí de repente Llegó y nos mandó Esta hueá Dios Debemos reconocer Que nos inspiraba un poco En Metallica O sea, yo creo que todo Todas las bandas Se inspiraban en Metallica Debemos reconocer Que quizás Si, pues todas las bandas Miran para el lado Tuvo la idea De la serpiente Que en un futuro Pasó a ser Lucy Y el corvo Que en algún momento Aparecerá El corvo El corvo Que está Aquí Aquí Ahí Aquí En la T Mis en izquierda Mis en izquierda En el pecho César Voy a poner un anticucho En vez de una T Voy a rescatar Que esta carátula La hizo el maestro José Canales Joseph Channel Joseph Channel Que también es Un maestro Es colaborador De Metal Chef Él diseñó Él también te hace gracia y negativo Exactamente O sea, la pregunta es ¿A quién no le hace gracia y negativo? Es un compadre que trabaja con muchas bandas Y por qué Es porque en verdad Es muy bueno Es muy bueno Tiene buena voluntad Trabaja rápido Con mucho cariño también Mucho cariño Los que trabajan más rápido Y bien Son los que Seguían El otro compañero Que es como la dupla de oro Nosotros Es Sebastián Domínguez Que también es lo mismo Me proporcionó Esta hermosa polera Mira que bonito Iban de Sundaes Yo como fotógrafo Recomiendo a Sebastián Domínguez No, un colega Por sobre todo Los que estamos ahí En la barrica Bueno, yo en la barrica No voy a hacer caleta Pero Siempre con Seba ahí Grande hermano Oye Y bueno José Canales Es que los huasos Trabajan así Cuando trabajan Con humildad No, no 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 Oye Vamos a la mitad del video Sí, sigamos Sí, sigamos Sí, sigamos Sí, sigamos ¡Pero, pero, pero, pero Quiero ver un poco de gore ¿Un poco de gore? Ahí está el El cauchado Que nunca apareció Seba Va a ser andar La frontera de Bolivia Quiero ver ese video completo Seba Como que Nosotros no hemos visto Los videos completos De No, eso está bien Maravilloso Vamos a decir al Loco que nos manda Los videos Oye, mira Es como maletero Se está quemando Y le tira Un neumático Así Bullying A cagar ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, po, bueno Una vez cuando el chico me llegó Un neumaticazo en la cabeza Sí, po, bueno Aló, donky Con una cosa así ¡Pah! En los 80 En los 80 En los 80 En los 80 No existía el bullying, po, bueno Existían los neumáticos Existían los neumáticos, po, bueno Con la vivencia Y el bullying de tu mamá, po Lo malo ha sido el bullying ¿Por qué te pegas? No, mi amor Oye, pero las cadenas son cadenas Cadenas sólidas Que se las robamos a Codelco Ah, perfecto No le hace falta a ellos Para no recuperar el Oye, pero está bueno ¿Sabes lo que me recuerda El güven encapuchado? Sobarzo Aparece Sobarzo Saludos a Sobarzo No sé si ustedes vieron La película Snatch Cerdos y Diamantes Cuando a Martillo Lo encapuchan Y igual sale esposado Y se echó carete Güven Y me recuerda mucho La forma de la A sacar la capucha Exactamente Ahí es el güey Lo dejamos ahí Como Ah, ah La vez se rompe hace un video Que después O sea El Carlos lo había puesto así Varias veces Como la secuencia completa Durante el video Con la decapitación Que terminaba así Como la gente Con la cabeza en la mano Eso es súper explícito Como jugando voleibola Bueno, aquí vamos a hacer un stop Porque yo quiero preguntarle a ustedes Quiero preguntar ¿Quién es el que más le costó Actuar, güey? El más duro de... Tengo una anécdota maravillosa Eso queremos escuchar Así que César El día anterior Ahí ha jugado mucho Silent Hiller, ¿no? Recuerdo una actuación ahí Bueno, porque En el momento de las capuchas Cada uno le ponía su intención Entonces Sobarzo Partimos grande a Sobarzo, creo Sigue Sobarzo por primero Después seguí yo Como que Lo que intenté recrear ahí Fue así como que Me habían sacado la chuchi Que estaba así Semi en coma Así inconsciente Así Hay un screenshot ahí Que es como por memes Y después le tocó El turno a César Y yo creo que César Quedo fascinado Con las enfermeras De Silent Hill Y de repente Vimos a César ya Tú toma ¿Qué bacán, güey? ¿Qué bacán? Estaba así como Ahí me acordé Del one de Snatch Parecía pollo Buscando a Icon Pero qué bacán, güey Le puse todo el color El teaser se cacha también Sí, el teaser se cacha ¿Tenís problemas con la fracción? Pero voy a inventar el star Sí, pero si eso Al contrario Le puse todo el más color Que la coche Toma Bueno, también tuvimos Un arduo trabajo De maquillaje ¿Ya? ¿Quién tuvo a cargo De maquillaje ahí De promoción de la gente? Nosotros Yo, güey Si quieres con las manos rojas Con la sangre de mierda ¿Quién lleva la sangre? La sangre Sangre de vaca No, no sé Con mis manos Esparcirle sangre a todos Menos a mí No, de hecho El encargado Bueno, Carlos también Nos proporcionó De la sangre No sé No sé a dónde Lo habrá sacado Pero está en una botella De cachantún O Coca-Cola Una hueá así Con los dedos Con las uñas Con sangre Como una semana No salía Acá Cada baño Cada ducha Así Salía la hueá Así Esa es la hueá Que vamos Súper sucio Después de la hueá Hay una foto Hay una foto Que está en el Instagram Que el mismo Carlos Sale así como Por Dios Cero Me imagino que tienen Ese material Digamos Respaldado En fotografía Tenemos Carlita De material De making of Carlita Sí Estaría buena Sí Classic making of Eso Tenemos dos Amigos que fueron Al Juancho Que no Grabo Carlita De video Y Diabal Contreras Cote Guadierre Un amigo Lo más que lo que ha hecho Lo tenía en Facebook Diabal Contreras Lo más que Ah, Diabal, sí Sí, porque él se llama Cote en verdad Cote Guadierre Cote Guadierre Cote Guadierre Siempre que fue Muy fan Y él también fue Y nos grabó mucho material Ese hueá Es más curado que yo Yo caché que cuando Conocí ese hueá Fue con mi otra banda Hace como Siete años ¿Qué banda? Con Rusted Rusted Sí, Heimer En el Loki Guitarra ¿Eh? Y esa noche me curé como Pico Y él me invitó a todo Sí Me curé como Pico ¿Te curaste como Pico? Sí, te muerré Pico Sigamos viendo el video Quedan como 30 segundos de video Y era muy poca chela Así que ahora hay que hacer algo No, pero ¡Oh! Continuó No, sirve, no Pero están ahí preguntando Ahora, ¿esa luz azul Estaba ahí o es postproducción? Estaba, de hecho Sí Era la única Una magia Era un foco De hecho Que no eran azules Eran Como esto Eran unos focos como este Pero con la ambientación del lugar Que tenía cierta tonalidad Llegaba así Seguramente tenía un color La cámara también Que generaba esa como luminosidad No, y también está la señora de Carlos Que aplicó sus efectos mágicos Aplicó sus efectos especiales Sí, weón ¿Qué manera de apañar? Porque entre los dos armaron así Y las cadenas que estuvieron moviéndose Es ella que estaba ahí moviendo las cadenas, weón O sea Un equipo Aparte de los animatronics que teníamos moviéndose Las cadenas y toda la va Croma aquí Pero fue una bonita experiencia usted Yo sé que usted igual tiene otros videos Pero esta weá nunca la habían hecho No, este fue el primer videoclip así Con producción Y con una productora que hace videos Que Y nosotros igual El video que grabamos antes El Let Them Start Lo grabó un amigo el Juaco Que fue así como Alfredo Piel Que nos grabó El Let Them Start Que eso fue una Una mañana así Fue una mañana Un ensayo Y nos grabó así como Un buracador A ver si sale algo Y salió un videoclip En cambio Esto fue una preparación Storyboard Planificación Igual cabe destacar El tema baterístico Que no fue menor Cuando íbamos camino a Cuando Claro Sí, en verdad Nunca hicimos la FUNA Y deberíamos hacerla ahora Bueno Cuando íbamos camino a Llegando a Viña Porque nosotros habíamos arrendado una batería Dado que el video Lo grabamos en Killp Decidimos arrendar Una batería Ahí en la quinta región Para llevarla de Viña Aquí el pueblo Cachai Y el tema fue Que Llegamos a Viña Y en el momento De decirle Ya compadre Estamos acá Pasan la batería La llevamos Mande la ubicación Y todo Nos responde Nos responde Nos responde Y en un momento Me responde un WhatsApp Después de mucho rato Después de mucho rato Y me dice como Puta, ¿sabes qué? No puedo hacer Un bastardo Es un servicio de backline O sea Es una guada Que uno piensa que es una guada profesional Proceder a la funal local Nos dejó Pero no me acuerdo No me acuerdo Lo único que sé Lo único que recuerdo Era un pelado culiado Pero no me acuerdo Como hablar de su nombre Y Tengo que Tenemos que destacar Tenemos que destacar A J. Backline Que nos ayudó Recién comprado la batería Después la tuvo que botar Porque quedó asquerosa Pero Nos dijo Cabrón Estoy limpiendo La hueá Y ya pasaba como una semana Cabrón Me gastamos Un 12 pack de sí ¿No parás la batería? ¿Estás contento con el video? Sí Estás súper feliz Un 12 pack de sí Creo que era la primera vez Que una batería O sea Algo de su material Estaba en un videoclip Más encima Entonces era como No, la batería está acá La batería de la zorra Ya chiquillos Hemos terminado de ver el video De Nowhere to Run De mis amigos De Sobernaut Del disco Silent Conspiracy Silent Conspiracy Oye Y queremos Un regalo aquí Para mi amigo Para el canal Queremos hacer un anuncio Acá De Vamos a regalar Estas dos copias Claro Para que Metal Chef Disponga Y haga algún concurso Chori O alguna Locura Compartan el video Alguna hueadita así Compartan la hueada Como dice un amigo Y puedan obtener Estas copias Del Silent Conspiracy En el próximo capítulo De Metal Chef Vamos a anunciar Cómo pueden acceder A ganarse Este excelente disco El primero El primero que diga De qué color Son los calzoncillos De César Se gana una copia Urf Oh no Por favor no Pero ojo Que César No ocupa Cuadros No calzoncillos Así que Ahí vamos a inventar Un concurso Entro tenido Para que la gente Chiquillo Para finalizar Me gustaría Su experiencia Comentada personalmente De qué les pareció Este video Invitando a la gente A otros colegas músicos De ustedes A animarse A hacer este tipo De video Diferente Con producción Digamos Yo sé que cuesta De repente lucas Recursos Tiempo Pero si ustedes Quieren profesionalizar Su música Sus bandas Tienen que atreverse A hacer ese tipo De cosas O sea No siempre quedarse Con la tocata Con el afiche El pedir apoyo No Atrevanse a hacer Estas cosas El evento Facebook El evento Facebook ¿Cachai? Atrevanse a hacer Estas cosas ¿Cachai? Porque esto Al final Que van a hacer Que ustedes Se hagan conocidos En Latinoamérica En Europa ¿Quién sabe? Así que Invito a ustedes A que también Inviten Valga redundancia A que los músicos Los colegas músicos Hagan estas mismas cosas Y también los músicos Vayan a las tocatas De los colegas músicos Y que los músicos Se queden A los shows De sus colegas Que están tocando Porque se bajan Porque se bajan Siempre pasa Sí O sea Son pelos de la cola Pero yo Yo no lo estaba Diciendo Roberto Sí Porque centremos En lo positivo Lo positivo Lo positivo Es que Es una hermosa experiencia De dar un videoclip Yo creo que Todas las bandas Deberíamos hacerlo O sea Nosotros lo hicimos Recién ahora Pero porque se nos dio La oportunidad también Y porque Quisimos Sembolizar unas lucas En eso Teníamos también Unas lucas Gracias a la gente Que nos compra merch Compren el merch Las poleras Cada uno Tenemos polera Tenemos la polera Del disco también Así que Pueden preguntarnos Los precios Por Facebook Por donde sea Y como decía Roberto Es importante Que uno se profesionalice Porque la única forma De que esto No sea un hobby Porque Supongo que Los que estamos tocando Y sacándonos la cresta En esta escena Tan difícil Lo hacemos Con un objetivo Que es que Sea de verdad Que no sea Un pasatiempo Maldito Es un pasatiempo Después de la pega Cierto Entonces Para eso Yo creo que un paso Importante Es crear un video Y estamos súper felices De haberlo logrado Por fin Claro Nosotros lo que queremos De la gente Es que Claro Apoye las bandas Y todo Y que pueda ir A las tocadas Mover su cabeza Hacer el merch Wall of death Saltar del escenario Etcétera Pero Skytap Skytap No 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 Dive stage Dive stage Y Eso Bueno Los queremos Dejar invitados A los próximos Show de Sovernote Porque Sovernote Este 2019 Se viene con todo Vamos a estar tocando Caleta En marzo Tenemos el show El 23 de marzo Sábado 23 de marzo Estamos en el club Camse Vamos a estar con Tremendas bandas Como Target Timecode Equation of Darkness La zorra Y después En abril A dos lucas Así que bueno Es una fecha ¿Cuándo una puta ha costado el lucas? Brígido Así que es una fecha La cagó Una fecha brutal Y se vienen más fechas en abril Vamos a estar con todo Y bueno Agradecer a Metal Chef Por esta La raja Espero que más bandas Se unan a esta Reaction Video reaction Video reaction Y saca su video Metal Chef Hará este video Para ti Ya Ya Y si llama Dentro de los 5 minutos Se va a comer Esa weá Se va a comer La zona de César Mira la comida Pero mira Uy Que rico Mira 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 No se ve muy Cabe recordar Que Acá en este mismo lugar En el gluck Lanzamos nuestro disco Silent Conspiracy En formato físico Hace casi un año Mayo del año pasado Mayo del año pasado Así que En serio loco Este bar Es como nuestra casa Vengan para acá Para el gluck Esto es uno de estos Chop pipa Que están impresionantes Vamos a hacer una Un aplauso de la grana Para la pura lenta Bueno Gluck Rastovar Y La Razaval 689 A paso del metro Y La Razaval A paso de mi casa A paso de la casa de César Y como decía Joaquín Lo invito a Atreverse A hacer este tipo de video Ustedes amigos músicos Este video yo creo que va especialmente dirigido A colegas músicos de ustedes Ya los fans es over Exactamente Difundan la música Disfrútenla y compartanla Más allá del apoyo Que se nombra Disfruten la música Escúchenla Vayan a ver y disfruten Conozcan la música Compartan el material Que están haciendo los chiquillos Que es muy bueno Acá tenemos una banda Que se está profesionalizando Que no me extrañiré Que de aquí a un año Estés girando Digamos El próximo año Va a estar tocando Con corbata Terno Y todo el tema Este es nuestro trato Si vayan a tocata Y no te gusta Te sacamos la chucha Los invito a conocer el disco El disco que se va a ver borroso Porque el enfoque no está ahí Pero la vamos a poner igual Así que chiquillos Le agradezco la sintonía Baja la hueá de pollo Le agradezco la sintonía Chiquillos Agradezco a mis amigos Fabrito César Joaquín A las chiquillas que están acá El público Rodrigo El tarro Que tenés un invito a 3 días El tarro Después la vamos a encontrar Así que chiquillos El último tema Siguernos también en Spotify En Instagram Facebook Twitter Soundcloud Myspace Soundcloud No También vamos a estar Myspace Myspace No No River Nation ¿Cómo se llama la banda? Bandcamp Y todas esas cosas de las bandas Ahí estamos nosotros Nos pueden buscar Facebook Nos pueden seguir ahí Los perfiles públicos Y lo último Lo último El 31 de marzo Vamos a estar lanzando La cerveza Sobernot Acá en el Gluck Gracias a Comunidad Rock Vamos a estar con tremenda Nos apoya Y va a llegar con la cerveza Nos vamos a tomar Talacha En el camino Le mando ahí un saludo Chiquillos No tengo nada más que decir Gracias Sobernot Por estar acá Gracias a la gente Que estuvo apoyándonos Gracias a Lurostovara Blinketergente Todas las personas Blinketergente Alimentos Bickler Alimentos Bickler Homomatic Homomatic Ariel Nos vemos chiquillos Salud Salud Aguante el metal Y Nos vemos en la próxima Aúrrr Woooo Woooo